...sector defensivo, Danilo, Pérez, Jara y Luna. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten por Kisto. Arranca. Esta es la entrada al nuevo puente de San Borondón, Julio Guerrachiri. Sí, señores, el centro que va por parte de Banchón. ¡Ahí está la primera! ¡Cuidado! ¡Probaño! Directo al arco, no pasa nada. Rosiro esquiva, perfecto, y el centro, y está la primera, no pasa absolutamente nada. Oportunidad que no la deja pasar. Va a levantar el centro en esta oportunidad. El cierre es directo al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mandela! ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Qué revivir! Se equivoca Banchón, es el momento. ¡Jurado, todo tuyo! ¡Jurado, todo tuyo! ¡No, jurado! Se demora. La pelota que le queda ahí, el remate, y está jurado. El error era por parte de Banchón. Señoras y señores. Por el momento, Atlético Fénix no lo ha hecho. Jurado, un remate directo al arco, pero un remate que se va muy por encima del arco. Pelota larga, permítame, ahí está Realpe, 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 Realpe. Adelantado. Se demoró la línea, ¿eh? Una derrota y un empate. Por otra parte, Tigüinza Fútbol Club solo tiene un puntito, tiene menos cinco de gol diferencia, es el segundo equipo con peor gol diferencia en el grupo A de los tres partidos disputados, ha perdido dos y ha empatado uno. Esas son las realidades de cómo llegan ambos equipos a este partido. Hoy hay un ligero favoritismo por parte de Juventud sobre Tigüinza Fútbol Club en la previa. Después... Hay roja, ¿eh? Hay roja, se va el 14. Se va... Atención. ¡Directo al arco! ¡En el poste del palo se salva Atlético Fénix! El hombre que remataba de última instancia era Robertito. Ahí está Pedrito, pégale nuevamente. La pelota que no termina, sigue la infracción, falta, le comenten... Es Robertito, pelota larga para Rosero. Llegó Rosero, claro que sí. Ahí está Rosero. Vamos a ver, levanta el centro, el cabezazo, David. Cerca estuvo esa oportunidad. El 1 por 0 es un marcador mentiroso. Sí. A la olla, Robertito, el centro que va, el cabezazo, no pa... Mano, ¿eh? Sí, señor, mano, clarísima. Mano, que le hizo... ¡Ay, penal, 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 penal! ¡Ay, penal, sí, señor! ¡Ay, penal, es evidente el penal! Reclaman los jugadores de Atlético Fénix sobre el árbitro central en los 10 minutos. La segunda para Mandila. Toma Carrera. Va, rueda, al fondo de las piolines. ¡Gol! 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 Mandela, ambos equipos terminan con un hombre venu.